Ucrania hoy exactamente es un año del comienzo de la guerra, Nelson. Perfecto, vamos Carolina, te escuchamos y te vemos. Bueno, buena parte de Ucrania, Nelson Domi bajo alerta. Claramente esta es una noche para monitorear muy de cerca, estos han sido días para monitorear muy de cerca, sobre todo en este lugar donde estamos nosotros, en plena zona roja, a 50 kilómetros del frente, más virulento, como les decía, nosotros estamos en la ciudad de Kramatorsk, por supuesto, entrada la madrugada ya en Ucrania. Realmente cuando uno se aproxima, viniendo desde el oeste hacia esta franja este, y se encuentra con los pueblos que han formado parte del corredor de la liberación, que han sido parte de la ocupación rusa durante varios meses algunos, y encuentra lo que dejó esa ocupación, realmente se abre así un interrogante sobre uno de los capítulos más horrorosos de esta guerra que tiene que ver con los crímenes de guerra, que tiene que ver con el hallazgo de fosas comunes. Y en ese sentido nosotros pudimos hacer un trabajo en un pueblo llamado Izium, al que muchos llaman la segunda bucha, justamente por los hallazgos más macabros. Kramatorsk está en Donetsk, plena zona caliente de esta guerra que viene de larga data, es la guerra anterior a la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, pero por supuesto la situación recrudeció aquí a partir de esa fecha. Esta es la imagen de uno de los ataques perpetrados en una ciudad que está, escuchen esto, a 45 kilómetros del frente más álgido y virulento que tiene hoy esta guerra, que es Bakhmut. La ciudad devino básicamente en una gran base militar. Fíjense que nos encontramos en la esquina con las trincheras. Las trincheras que se han dispuesto aquí ante la posibilidad de una avanzada concreta de las fuerzas rusas sobre la propia ciudad de Kramatorsk. La ruta que nos lleva hacia Kramatorsk tiene imágenes tétricas como la de Kamianca, este pueblo que ha quedado totalmente arrasado en tiempos donde se disputaban batallas con tanques aquí, en el este de Ucrania. Las imágenes aterrorizan, pero también el horizonte hacia el presente. Fíjense ustedes este cartel en el que se exhibe la advertencia de que las fuerzas que dejaron ya este lugar han minado todo el territorio del pueblo. Fíjense ustedes la imagen, ese colectivo totalmente incinerado. No queda nada. Mirá, ahí adelante hay una camioneta que es de los médicos tácticos del ejército porque recién mientras nosotros estábamos intentando salir vimos a un soldado que estaba visiblemente herido. Esta ya es una zona realmente muy, muy complicada. Pero bueno, esta persona podría estar viniendo del proceso de detectar las minas en estos territorios y por supuesto, imagínate que es un trabajo de máximo riesgo en este lugar. De las casas no queda nada. De las casas no queda nada. Una estación de servicio totalmente devastada enfrente. Lejos lo peor que hemos visto y hemos visto devastación en este caso total en este pueblo. Un tanque que ha quedado abandonado y en muchas de las paredes la Z, ¿no? Señal de la ocupación rusa. Bueno, y ayer, Nelson, en la presentación del documental habíamos visto un pedacito de una casa que le pusimos la casa del piano. Una historia que hay ahí atrás. Efectivamente. Era una historia que no imaginábamos pero que gracias a Juan Pablo Chávez uno de los camarógrafos que junto con Federico Gandolfi y Gonzalo Bañez estuvo allí permitió encontrar. ¿Vamos a ver? Dale. Muchas gracias. Me conmueve pensar en el apuro por escapar que debe haber tenido esta familia. El miedo que habrán vivido para dejar abandonados todos sus recuerdos. Estamos escuchando el intercambio de artillería de tanques. Yo me desperté a las 4 de la mañana así porque temblaron las ventanas y yo creo que el primer bombardeo fue ruso y por eso después empezaron las tropas ucranianas a responder. Porque fue muy fuerte la bomba de las 4 de la mañana, la ventana tembló y tembló el suelo, yo lo sentí. Hay un dicho de Shakespeare que dice donde mueren las palabras comienza la música y donde reina la música impera la paz. Así que ver este piano destruido es un lindo piano. Tiene un lindo sonido. Viejo. Absolutamente ahora desafinado. Destruido. Las teclas que no bajan. No hay asiento. Pero acá había alguien que tocaba. Había algunas partituras por ahí que sabía música y que valoraba la importancia de la música, el valor espiritual de la música que une y que emociona. En medio de la guerra esto es un signo de belleza que ha sido el instrumento, no la música, que ha sido destruida por la guerra. La guerra se lleva todo. Es de una forma absoluta. No respeta nada. Y cuando la urgencia es salvar la vida uno se va, se va y deja un montón de cosas en el medio. Deja ropa, olores, comidas, recuerdos, fotos, historias, cuadernos. Y ahí Juan Pablo que está acá con nosotros encontraste ese rollito que tenés en la mano. Sí, este. ¿Qué es? Y estábamos caminando con el soldado argentino justo en la Navidad ese día. Era el 25 de diciembre y en uno de los cajones había cinco rollos de fotos. Y, nada, decidí agarrar uno, abrirlo y, nada, me di cuenta que la película estaba revelada ya. Que estaba toda la, qué sé yo, imágenes familiares. Toda una historia de vida ahí contada. Sí. Y, bueno, llegué acá y decidí revelarlos, copiarlos. Y justo aparece ese piano que está destruido, toda la casa que está arrumbada, en otra época. Quizás unos años atrás, diez, quizás. ¿Y son esas las fotos? Y son estas las fotos. Vamos a verlas, porque imagino, ¿no? Este, veo... Mirá el pibe, mirá el pibe. Este es el piano, este es un nene. Me emociona, me emociona, se lo confiero. Donde además, pienso, ahí están las fotos, ¿no? Sí, sí. Mirá qué familia tan hermosa. ¿Qué épocas, qué año será? ¿Cómo se llamará este chiquito? Sí. Quiero decirte que nos emocionamos todos con Juan Pablo y nuestro propósito es buscar a la familia, Dominique. Juan Pablo está en eso con Gonzalo y Federico, ¿no? Bueno, Lexi, que está allá, se las vamos a mandar para que nos ayude para ver si se las podemos devolver, por lo menos. Si la familia vive. Si la familia vive. Porque a esa casa le había caído un misil. Ahí cayó un misil, por eso entramos. Sí. Claro. Sí. Había juguetes también tirados en la casa. Hay imágenes de la cocina, que ahí está impecable la cocina. Sí, sí. Y cuando llegamos nosotros estaba destruida. ¿Te acordás? La glorieta. La glorieta. La glorieta, la imagen del soldado diciendo que se escuchaban las detonaciones y había una glorieta atrás y ahí aparece impecable. Había una huerta, había frutillas en esa huerta. Había un nene precioso aparte. Hermosísimo. Una familia con dos nenes me parece que eran, ¿no? Y un bebé. Este es el trabajo que hicimos para revelarlos. Porque además ahí encontramos, llegamos a ver, no lo pudimos descifrar, ¿te acordás? La libretta de casamiento. ¿Este es el antes y el después ahí? Sí. Mirá, mirá. La glorieta con la foto que encontró Juan Pablo y el momento, ¿no? Ese jardín de ese chiquito. Sí, tenía una huerta, se ve. Mirá. Cada lugar, ¿eh? Gran trabajo de edición. Cada lugar, ¿eh? Ahí está la colmena. Ahí adentro de la casa donde después se encontraban las ropas, los discos, la música. Esta foto es impresionante. Es impresionante. La del N es impresionante. A mí me pone la piel de gallina, ¿eh? Y a Juan Pablo también. Sí. Y pienso también en todas esas fotos. Mirá, mirá justo, mirá la glorieta. Mirá, Dominique. No, eso es impresionante. Mirá la alegría. Y lo que quedó, ojalá se pueda encontrar esta familia. Ojalá hayan sobrevivido. El pegue con la bicicleta. Ahí está el guardarropa. Y también, mirá, mirá esta foto última. Me gustaría, a ver si se ve. A ver, ahí se ve. Esta, donde está el nene, simulando ser un soldado. Sí. Simulando, a lo mejor, lo que juegan muchos nenes, jugar a la guerra. Y quién no hubiese dicho, tantos años después, en el propio jardín de su casa, en la parte trasera de su patio, la guerra llegó. Cayó el misil. Por eso la duda nuestra es si sobrevivió la familia o no. Nadie lo sabía. Porque allí, el hecho, ¿te acordás, Juan Pablo? Entramos en esa casa en particular porque los soldados nos dijeron acá cayó el misil, no es que eran las esquirlas. Cayó el misil, sí. Y hacía un mes que la habían recuperado, esa zona, cerca de Llovyansk. Y bueno, la recorrida caí ahí con ese cajón y dije, lo tengo que agarrar. Claro, hay una historia. Tengo que ver qué pasa. ¿Y qué pasaba, Juan, con los soldados, que los acompañaban a ustedes? Porque ellos también, todo el tiempo, estarían en contacto con estas cosas y lo verían todo el tiempo. Sí, sí, de hecho eso, o sea, en un momento, decía, esto, nosotros hace una semana que estamos, pero hace un mes que lo recuperó el ejército ucraniano. Y ellos, en las casas aledañas, algunos vivían ahí. O sea, era como su lugar donde se acogeaba, como su base. Y, con alguna, les voy a contar algo que llevé, que, nada, esto lo llevé, más que nada, para los soldados, como una cuestión de intercambio. ¿Vos les dabas a ellos? Yo les daba a ellos, les daba a los, Santa Maradona. Qué bueno. Sí, claro, claro, sí, sí, Una estampita. Sí, sí, una estampita de Maradona. Sí. Llevé varias y ellos, inmediatamente lo reconocían, me súper agradecían. Soldados de todo el mundo, no solamente los argentinos. La mayoría eran ucranianos y se sacaban su parche que los distinguía, el distintivo de sus comandos y yo me los traje. Sí, sí, son como, estos eran de un grupo de paracaidistas. señor. Mirá vos. Qué experiencia. La bandera ucraniana. Está impresionante. Impresionante. Otra de las cosas que hizo Juan Pablo, junto con Federico, fue el tema del mate. Claro, darles a conocer y a probar. El mate que produjo furor. Lo llevaron ellos. Federico, Federico. Pero vos también. Sí, yo lo acompañaba a Fede, pero Fede fue como que... El mate produjo furor. Sí, sí. Impactante. Bueno, la verdad, esta historia que nace a partir de ese tubito, chiquitito, con un montón de historias en el medio, que genera a Juan Pablo, obviamente que tiene una mirada siempre curiosa e inquieta, que llegó a revelar estas historias y donde hubo una vida en esa casa. Totalmente. Y quiero marcarlo porque la historia, cuando nos cuentan esto, pero en realidad se desencadena, porque Juan Pablo viene y me dice, Nelson, hay un piano. Juan Pablo le produce una fascinación. Hay un piano, ¿no es cierto?, por todo el efecto que produce tocar el piano en la guerra. Así que ahí nació la historia que nos llevó a esto. Increíble. Juan, ojalá... Gran logro. Un trabajo. Gracias, Néstor. Qué equipazo. Nuevo capítulo, ha sido hermoso el documental, tiene una repercusión espectacular y conocemos estas historias de una manera que si no hubiese sido con ustedes y su valentía por sobre todas las cosas, no hubiésemos llegado a conocer todas estas historias. Así que, como siempre, admiración por ustedes dos, por Fede y por Gonza también. Un orgullo haber estado con ellos. ¿Hacemos la pausa? Me emociona, ¿eh? Vamos.